Os queremos agradecer a todas y a toda vuestra asistencia y explicar el motivo de esta convocatoria, que no es otro que denunciar la nefasta gestión que ha venido haciendo todos estos años la señora Mariola Aranda, alcaldesa de la estación de Linares-Baeza y presidenta del PP de Linares. Hemos conocido que la señora Mariola ha dejado sin gastar 70.000 euros del presupuesto de la estación de Linares-Baeza, un 18% del total. Y nos asombra cuando, recordando el pleno del 30 de enero, que se presentaban las enmiendas a los presupuestos de Linares, el Grupo Popular, del Partido Popular, presentaba tres enmiendas dirigidas especialmente a la estación de Linares-Baeza. No entendemos cómo pueden terminar el año con 70.000 euros sin gastar y pedir ampliación del presupuesto. ¿Para qué lo piden si le han sobrado 70.000 euros? 70.000 euros que podrían haber sido invertidos en mejora de infraestructura en la estación. Esta petición nos hace pensar en una maniobra electoralista para tapar la nefasta gestión de la señora alcaldesa, como ahora oportunamente difunde en sus redes un vídeo en el que se muestra la votación a las dichas enmiendas. Para nosotros lo más preocupante es que la señora alcaldesa no invierta esos 70.000 euros en la estación encontrándose en el estado tan lamentable que se encuentra la ELA. Si a ella no se le ocurre dónde invertirlo, nosotros podemos darle algunas ideas. Para ello hemos puesto una fotografía, para que podáis verlas. Y, pues, podríamos decir que, por ejemplo, podría faltar algunas calles que Farta le hacen. O reparar la pasarela para cruzar las vías de un lado a otro de la estación, que están en un estado lamentable, o vallar en condiciones en la calle Llano y retirar las vallas de obra que tiene colocadas en el precipicio hacia el río. O cambiar los columpios del parque de Vistalegre, que son un peligro para los niños y niñas y que no pasarían una inspección de seguridad. Si no les sirve ninguna de estas propuestas, pues podría destinar 30.000 euros de esos 70.000 a la rehabilitación de la pista de tenis que ellos pedían en esas enmiendas. Dice que Diputación no quiere a las ELAS, pero recibe de Diputación 100.000 euros para el ejercicio del 2022 y 103.000 euros para el ejercicio del 2023. Además, dice que solo ellos, el PP, quieren a las ELAS y que los demás ahora solamente queremos abanderárnoslas. Pues debería, como alcaldesa, conocer un poco la historia de nuestra ELAS y saber que su partido, entonces Alianza Popular, votó no a la formación de esta. Pero, como siempre, dicen no a todo lo que supone un progreso social, pero después se lo apropian y pretenden hacer lo suyo. Otro ejemplo de la pésima gestión que está realizando el Partido Popular es la visita de hace unos días del señor Moreno Bonilla a Linares. En lugar de hacer una visita electoralista, podría haber aprovechado para reunirse con el alcalde, al menos así lo pensamos, aunque hubiese sido solamente media hora para hablar de proyectos importantes para nuestra ciudad, como por ejemplo nuestro puerto seco, y explica por qué a Linares se le han destinado solamente 57.500 euros, mientras que a Antequera se le hace una inversión de 60 millones de euros para su puerto seco. La Junta de Andalucía tiene concedidos 3.199,8 millones de los planes de recuperación y transformación y resiliencia del Gobierno de España, de los que en ellos podía entrar la creación de nuestro puerto seco. Y no están gestionando bien estos fondos, solo han ejecutado un 12,88%. Demuestran así una vez más la importancia que le da a nuestra población. En sus cinco años de Gobierno no ha cumplido ni una sola de las promesas electorales que realizó para Linares. Y no podemos permitir esta situación. El dinero público es para invertirlo en el bienestar de los ciudadanos, y no para almacenarlo y, en el peor de los casos, perderlo por no cumplir los plazos de las subvenciones concedidas.